Comerse un maní antes de llegar al área de cajas fue el motivo que según la joven Elizabeth Reyes, tuvo el seguridad del centro comercial que opera en la caleta para provocarle heridas en la cabeza y el rostro, al ser golpeada con una radio de comunicación. Cuando a él lo jalan, yo me desconecto ya del problema, pienso que a él se lo llevaron. Cuando estoy, me volteo a hablar con mi amigo, mi amigo está pagando el maní las 10 veces, incluso la cajera lo está pasando, yo recibo el golpe inesperadamente. Reyes, de 34 años de edad y madre de tres niños, hizo un llamado a las autoridades para que este caso no quede impune, ya que según explica, si el agresor hubiese estado armado, habría arremetido contra ella quitándole la vida. Una persona así no está apta para trabajar en un supermercado, porque yo digo que yo nací ese día, porque eso fue una radio que él me dé barato en la cara y si él hubiera tenido una pistola, hoy en día yo estuviera muerta. El abogado de la víctima, Luis López, aseguró que el supermercado de inmediato se desligó del ataque cometido por Wilson Vladimir Amarante Brito. Ya en otras ocasiones también ha habido agresiones por parte de la seguridad, otra persona. Recordé el caso de Rumpel Torreyes, que por casualidad también lo tuve aquí, que se fue en el 2011. No hay explicación justificada para que eso ocurriera. Esta noche, la Oficina de Atención Permanente de la provincia de Santo Domingo se apresta a conocer medidas de coerción contra Amarante Brito. Fabiola Núñez, Informativos Teleantillas.